Nosotros queremos, más o menos, hemos estado trabajando cómo se inserta un fenómeno como ese de la reforma en Córdoba, inédito entre comillas, cómo se inserta en un plano latinoamericano y en un plano mundial. Es una época de cambio, cambios de época, donde se inserta esa reforma. Es mucho mejor hablar de épocas de cambios, pero siempre que hay una época de cambios, encontramos sucesos mundiales, movimientos de ideas que influyen en un fenómeno como el de la reforma del 18. Por supuesto que todo el mundo conoce, la primera guerra mundial, la revolución mexicana, son fenómenos que van a influir en todo el contexto internacional junto con la revolución rusa. Bueno, todos esos fenómenos no son ajenos a la misma reforma universitaria y es el contexto donde se implementó esa reforma. Ahora también hay un contexto nacional, que es el paso o la transición del roquismo al radicalismo. Es todo un periodo de transición donde hay mutaciones internas en los sectores dominantes clásicos, o sea, el Estado oligárquico. En toda América Latina se da una crisis de los Estados oligárquicos y también dentro de los sectores dirigentes hay enfrentamientos fuertes dentro de la oligarquía dirigente, a los cuales el radicalismo va a terciar, va a ser el opositor. Por eso un gobierno que surge como oposición a un sistema oligárquico, no tenía otra que apoyar a los mismos reformistas universitarios que se enfrentaban a una universidad que era realmente una universidad de la oligarquía para la defensa de los sectores dirigentes y para formar sectores dirigentes. O sea que por ahí cuando uno piensa en esta gesta, todo indica por lo que usted dice de que se dio de manera interdependiente con el contexto internacional de alguna forma y también con lo que pasaba en nuestro país. Sí, lo que pasaba en nuestro país es fundamental. Estamos hablando que a nivel latinoamericano y en nuestro país hay mutaciones en los sectores dirigentes. Hay una clase dirigente que está en crisis. Tiene que aflojar el sistema, tiene que flexibilizar el sistema para abrir el juego político. Más que todo en un país como Argentina, donde la inmigración era fuerte, donde había movimientos fuertes inmigratorios a nivel político, como el socialismo, el anarquismo, había que flexibilizar, ampliar el sistema de juego. Y bueno, todos los elementos, movimientos de ideas mundiales como el juvenilismo, que tenía como meca Francia, el arielismo en Latinoamérica, son todos movimientos de ideas que van a influenciar, van a hacer eclosión en la Córdoba del 18. Una Córdoba que era, digamos, supuestamente ajena a los movimientos como Polita de la Capital, de Buenos Aires, etc. Bueno, explotó ahí en Córdoba. Porque en Córdoba es la base de que... Es la provincia clave en este momento, porque es una de las bases del radicalismo y a la vez una base del roquismo. Ahí se enfrenta Figueroa Alcorta con Roca. Ahí se da la transición de Figueroa Alcorta, Joaquín B. González, Figueroa Alcorta, por supuesto, ya empeña, que van a transformar el sistema. O sea, el sistema se va a transformar en el sentido de hay que transformar algo para no perderlo todo. Esa es la teoría de Joaquín B. González.